Vale, siguiente noticia que quiero comentar con vosotros. Vamos a saltar, ¿vale? Porque no quiero que el vídeo se quede demasiado largo y quiero que quede más o menos claro todo esto. Os cuento un poquito, ¿vale? El rollo es el siguiente, ¿vale? Siguiente noticia. Que no hemos terminado. ¿Vale? Porque esta me toca especialmente los cojones, ¿vale? Y os la pongo para aquí para que lo veáis, ¿vale? Vale, vamos a quitar esto aquí, que me está molestando, y os lo pongo, ¿vale? Vale, creo que sois conscientes que yo vapeo, ¿vale? Creo que sois perfectamente conscientes de que yo soy un vapeador, ¿vale? Entonces, quiero que sepáis que yo esto me lo estoy tomando a nivel personal. Es decir, que yo evidentemente soy una persona que ha conseguido después de haber estado fumando, pues yo prácticamente empecé a fumar como con 17 años, ¿vale? Y hasta el año 2017, ¿vale? Yo he estado fumando. ¿Vale? Yo he nacido en el 78, ¿vale? Entonces, prácticamente sería en el 98, tres años menos, desde el 95 hasta 2017, yo he estado fumando, ¿vale? Para que me entendáis. Entonces, ¿qué os quiero decir con todo esto? Para mí, dejar de fumar era algo súper importante, porque evidentemente no me quiero morir. O sea, son cosas que pasan, ¿vale? Yo no me quiero morir. Entonces, como no me quiero morir, ¿vale? He querido dejar de fumar y lo he intentado de muchas maneras diferentes. Lo he intentado con pastillas, lo he intentado con pachas, lo he intentado con chicles. Nada de eso a mí me ha funcionado, ¿vale? ¿Sí? Nada de eso a mí me ha funcionado. ¿Qué es lo único que me ha funcionado? El vapeo, ¿vale? De momento, a mí el vapeo, desde 2017, he conseguido dejar de fumar. Es decir, yo ya no fumo, ¿vale? Sí, yo ya no fumo. Es decir, yo ya no me meto un cigarrillo en la boca desde marzo de 2017. Es decir, os estoy hablando de prácticamente ahora unos siete años. Más o menos se está cumpliendo ahora. ¿Vale? Entonces, con eso en mente, de que yo no me quiero morir, ¿vale? Y de que, evidentemente, he intentado muchas veces dejar de fumar y no he sido capaz de poder hacerlo hasta que he llegado con el vapeo, Bueno, ahora, con esto en mente, vamos a intentar leer la noticia del país, ¿vale? Venga, vamos al tema. Se prohibirá fumar en las terrazas, ¿vale? Las claves del par antitabaco que lleva dos años aparcado y Sanidad quiere reactivar. Es decir, esto es algo que tenían pensado hacerlo en 2022, pero, vicos cosas, ¿vale? Lo han tenido en un cajón y no lo han podido hacerlo hasta ahora. Dice, la ministra, os recuerdo, Mónica García, más Madrid, sumar, ¿vale? Ha dejado claro cuáles serán los nuevos espacios de BSI 1. Hay que ampliarnos y veremos con cuáles son en concreto, ¿vale? El artículo es de Pablo Linde, del país, y como veis es de diciembre de 2023, ¿vale? Entonces, dice, la caída del tabaco se ha estancado en España. Es decir, cuando dice la caída del tabaco se ha estancado en España, significa que no baja el número de fumadores. Es decir, tú como Estado tienes la obligación de intentar hacer lo posible para mejorar la salud de tus conciudadanos, ¿vale? Es una obligación que tienes como Estado. Es decir, es algo que está constarado en la Constitución de que el Estado debe de garantizar el acceso a una sanidad. ¿Vale? Entonces, debido a las leyes del PSOE de la época de Felipe González, esa sanidad se hizo universal, ¿vale? Y estatal, es decir, a todo el mundo se daba acceso a la sanidad de manera pública y gratuita, ¿correcto? Entonces, sanidad, ¿vale? Es decir, el Ministerio de Sanidad es el que debe de implementar todas aquellas medidas posibles para garantizar que la gente tenga derecho, ¿vale? Y acceso a esa sanidad, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que significa que la caída del tabaco se ha estancado en España? Que el número de fumadores sigue estable desde hace un tiempo hasta ahora. Es decir, desde la última ley que se promulgó en su momento de prohibir fumar dentro de los bares y tal, que esto, si no recuerdo mal, fue como 2004 o una cosa así, es decir, durante la época de Zapatero, se hizo todo esto en España y se consiguió una reducción, pero se ha estancado en España. Es decir, desde entonces no ha caído el número de fumadores, ¿vale? Dicen las leyes que permitieron una drástica bajada del consumo de la primera década de este siglo ya no son suficientes para poder continuar en la senda y las sociedades médicas y científicas que trabajan con este ámbito llevan presionando para avanzar. Estoy de acuerdo. Hay que poner medios, ¿no?, para que la gente deje de fumar, ¿vale? Con sus sugerencias, el Ministerio elaboró en 2021 el borrador de un plan que contempla aumentar los espacios libres sin humos, subir los impuestos y regular las nuevas formas de fumar como el vapeo. Os recuerdo que el vapeo ya está regulado en España, ¿vale? Es decir, ya hay una norma, que es la TPD, ¿vale?, que es una transposición de una ley europea que dice cómo tienen que ser los productos de vapeo. O sea, el vapeo ya está regulado en España, o sea, no es un mercado no regulado, no, 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 no. O sea, tú, si quieres vender un bote de un líquido que es de vapeo en España, eso ya está regulado. Es decir, tienes que hacer una serie de pasos antes de poder vender un producto de ese caso aquí en España. Y si cumples con esos requisitos, pues tienes la potestad de poder vender ese tipo de productos de vapeo o de líquidos aquí en España, ¿vale? Eso para empezar. ¿Vale? Dice, este documento, o sea, que esto, de regular nuevas formas de fumar como el vapeo, esto ya es incorrecto por parte del país. ¿Por qué? Porque el vapeo ya está regulado en España. Ya existe una legislación que habla del vapeo, ¿vale? Y que permite o no hacerse de determinado tipo de cosas. ¿Qué pasa? Que muchas de ellas son dependientes de comunidades autónomas y dependiendo de la comunidad autónoma donde tú estés, va a funcionar de una manera o va a funcionar de otra, ¿vale? Entonces, este documento lleva dos años en un cajón y la ministra Mónica García quiere desembolbarlo, ¿vale? Esta más o menos es la movida. Lo comentó este lunes en un encuentro informal con periodistas y lo repitió en una entrevista en Cadena Ser esta misma noche. Es un plan estratégico que lleva desde 2011 fraguándose que básicamente tiene que ir en consonancia con lo que ha ido haciendo, sepáis, que es ampliar los espacios libres de humo. ¿Totalmente de acuerdo? Es decir, porque existe la figura, si recordáis, existe la figura de lo que se llama el fumador pasivo, ¿vale? Es decir, personas que no son fumadores pero que al convivir con otras personas que son fumadoras o inhalar el humo de personas que son fumadoras, ¿vale? Pueden llegar a enfermar por ser o por inhalar humo de otras personas que son fumadoras, ¿vale? Lo mismo podríamos decir de la boina de contaminación que tienen sitios como Madrid. Pero vamos a quedarnos solamente en este tema, ¿vale? Para que seamos un poquito conscientes. Dice, y de proteger a los menores, os recuerdo que a día de hoy en España está prohibida la venta a menores de este tipo de productos. Ojo, prohibida la venta a menores de este tipo de productos. Un menor no debería de poder acceder a un producto de vapeo. Es decir, no tiene, o sea, un menor de edad, menor de 18 años, ¿vale? No tiene la opción de ir a un sitio de vapeo y comprar un producto de vapeo. Se le tiene que denegar, ¿vale? Es decir, que ya se está protegiendo a los menores del acceso a este tipo de historias, ¿vale? Otra cosa es que si hay un padre o una madre o unos padres, ¿no? O unas madres que no entienden de todo este tema y el crío le pide comprar algo y se lo compra, eso es responsabilidad del padre. O de la madre o de la persona responsable o del tutor de ese menor. ¿Vale? Pero está protegido a los menores y está prohibida la venta a menores de este tipo de cositas, ¿vale? Dice, y a todas las personas pasivas, ¿vale? Es decir, y a todas las personas que dependen de esto. Dice, vale, más allá de medidas concretas, tenemos que hacer extensivo el sentir, no solamente es español, también europeo, de intentar que vengan las siguientes organizaciones sin este hábito de tabaquito. Completamente de acuerdo. Es decir, hay que hacer que la gente deje de fumar. Porque fumar es algo total y absolutamente es abocarse a una serie de enfermedades muy graves, muy graves, ¿vale? Sí, como puede ser temas de cáncer de pulmón, cáncer de laringe... Estamos hablando de cosas chunguísimas. Chunguísimas. Es decir, que te puedes morir muy fácil simplemente por estar consumiendo tabaco, ¿vale? Eso está acreditado desde hace muchísimos años y creo que no hace falta defenderlo aquí. ¿Nosotros queremos eso? Por supuesto que sí. Por supuesto que hay que hacer que haya muchas personas que dejen de fumar. O sea, eso es lo que nosotros queremos. ¿Vale? Y evidentemente no puede ser así, ¿vale? Venga, seguimos con lo que estamos viendo, ¿vale? Dice la entrevistadora Imar Bretos, que, bueno, si no lo conocéis, es uno de los presentadores estrella que hay en Cadena SER, ¿vale? Dice, le pregunto por la medida más polémica de este debate en torno al plan, si bien es una de las que no recoge específicamente el parador, ¿terrazas libres de humo completamente? ¿Se va a prohibir fumar en las terrazas? Yo considero que si tú no quieres que haya personas afectadas a nivel de salud por esto que estamos viendo en este caso, evidentemente, evidentemente, hay que proteger la salud de esas personas. Y estoy a favor de que si se tiene que prohibir fumar en las terrazas, a mí me parece correcto. ¿Por qué? Porque hay un efecto, repito, sería el efecto como tal, sería el efecto de fumador pasivo y nosotros lo que no queremos es afectar a la salud de otras personas. Nosotros queremos proteger la salud de otras personas. Por lo tanto, medidas como esas me parecerían correctas y sin ningún tipo de problema al respecto, ¿vale? O sea, que en ese sentido, nada que decir al respecto. Seguimos, ¿vale? Dice la ministra, no lo dejó claro, en la medida concreta estábamos estudiando hay comunidades que la han propuesto y hay comunidades que se lo propusieron en la pandemia. Creo que hay un consenso, ¿vale? De la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria hizo una encuesta y decía que el 76% de la población estaba de acuerdo, la cifra exacta es del 72%. Bueno, aquí se equivocó la ministra y tal. Yo, por supuesto, que estoy en contra de que la gente fume en las terrazas porque estamos, pues eso, afectando a la salud de otras personas. Si nos remontamos a la primera ley entera de tabaco, fue polémica, fue un escándalo y creo que nadie piensa que fue un error sin un acierto. Hay que intentar ampliar esos espacios y veremos cuáles son en concreto. Aquí totalmente de acuerdo con la ministra. Es decir, lo que tiene que primar es la salud de las personas. Es decir, cualquier medida que podamos tomar desde parte de las administraciones públicas para mejorar o evitar que personas se enfermen son medidas que tenemos que acompañar y tenemos que hacer. ¿Vale? Dice Cataluña, la comunidad que más se ha querido avanzar en esta línea se tuvo que echar para atrás por la presión de los hosteleros. ¿Por qué? Porque a los hosteleros no les interesa esto, evidentemente. Tampoco les mola el rollo y tampoco les moló el rollo cuando se hizo a principios de los años 2000 la medida de prohibir fumar dentro de los dentro de los locales de hostelería. Pero, chico, el mundo tiene que avanzar. ¿Vale? En un plan autonómico avanzado este año sí propondría directamente prohibir el humo de las terrazas. Repito, nada que decir al respecto. El consejero Manel Barcel se aseguró en 2023 que sería el plazo para poder vetar el tabaco en estos espacios pero es algo que ya no se va a producir este año y está claro que se haga más adelante. Os recuerdo que esto es de diciembre de 2023. El consejero lo achaca la dificultad de encontrar un equilibrio entre sanitarios y restauradores. ¿Vale? Que yo creo que no hay ninguna duda. Es decir, si tú tienes que primar la sanidad por encima de la restauración yo estoy a tope con ello. ¿Vale? Dice el plan integral de prevención y control del tabaquismo de 2021-2025 así se llama el borrador del plan nacional al que tuvo acceso en el país no habla en concreto de terrazas sino que se plantea de reforzar la normativa vigente. España volverá a ser pionera como ya fue gracias a la modificación de 2010 ofreciendo un reconocimiento especial de protección en espacios sensibles como son las zonas de juego infantil y su entorno. Es decir, ahora aquí en España está prohibido a menos de no sé si son 100 o 200 metros de un centro es decir, de una zona de juegos de críos de un hospital de un parque de juegos para críos la gente se supone que no debería poder fumar en esos sitios lo hace pero no debería hacerlo ¿vale? Entonces yo estoy a favor de ese tipo de historias ¿vale? Dice como hizo García en la SER con respecto a las terrazas el texto se limía a insinuar asegurando que se aplicarían algunas medidas que se implementaron durante la pandemia una de las que se trataron algunas como habéis hablado nomás fue de esta prohibición es decir, que eso se está planteando más allá de las terrazas se podría avanzar en espacios sin uno ampliando perímetros en los que fumar estuviera prohibido en torno a colegios parques, hospitales bueno, lo que os decía ¿no? Además de hacerlo en sus lugares como las paradas de autobús el rodador Salmas incluye ampliar, fomentar y potenciar las iniciativas locales de playa sin humo y propone vetar el tabaco en los vehículos privados hombre, yo entiendo que sería prohibir el tabaco en vehículos privados si tú vas solo no debería de aplicarse es decir, si tú hay una persona que es fumadora y él es el único ocupante del vehículo mientras luego se mentire no debería de haber ningún tipo de problema más al respecto el problema es cuando llevas a una persona en tu coche a hacer cosas ¿vale? dice, no obstante el plan no es una ley simplemente es una guía a partir de la cual habrá una modificación de la legislación y no solamente una sino varias normas pero en estos aspectos de este portador sí es mucho más claro por ejemplo lo que se decide adoptar medidas ya implementadas en otros países del entorno europeo como el empaquetado genérico que son avaladas por la experiencia y aparentemente solicitadas por sociedades médico-científicas esto ¿qué os quiero decir con esto? esto ya se ha probado en varios sitios y hay veces que no funciona ¿vale? es decir, hay experiencias en otros sitios diferentes como por ejemplo en Reino Unido donde esto lo han probado y no funciona ¿los españoles igual seremos diferentes a los ingleses? podría ser ¿vale? pero yo creo que esto igual no sería la manera más adecuada en otros sitios no ha funcionado ¿vale? ¿que lo pueden proponer? lo pueden proponer ¿que puede funcionar aquí en España? no se sabe pero en otros sitios no ha funcionado entonces igual no es lo más adecuado ¿vale? dice también aclara que equiparar la ley de la publicidad y promoción y patrocinio de productos relacionados y nuevos productos es la existencia de los productos de tabaco es lo que os decía que esto ya existe ¿vale? donde hay determinadas leyes ¿no? que no permiten cierto uso ¿no? del tabaco y cosas de este estilo así como una mejor regulación de la venta y el consumo de productos relacionados con el tabaco ya sean con o sin nicotina digo o sea perdón a ver si me he aclarado yo o sea ¿cómo puede ser un producto relacionado con el tabaco sin nicotina? ¿alguien me lo puede explicar? por favor porque yo no lo entiendo o sea ¿alguien me puede decir con o sin nicotina? a ver un tabaco tiene nicotina siempre que yo sepa no se venden cigarrillos sin nicotina ¿a qué se refieren con esto? al vapeo y esto a mí me toca especialmente los cojones ¿vale? es decir ¿cómo que productos con o sin nicotina? a ver repito lo que estaba diciendo antes repito yo soy una persona que fue fumadora y solamente con el vapeo he sido capaz de poder dejar de fumar ¿me quieres decir que si yo puedo intentar utilizar puedo intentar utilizar un mecanismo diferente para dejar de fumar que en mi caso todos los que había hasta la época son los mismos que hay ahora no me funcionaron y uno que sí me ha funcionado ¿no se lo van a dar a otros posibles fumadores? ¿qué me estás contando? ¿qué me estás contando? esto no puede ser así ¿vale? sigo y eliminar que esto es una de las cosas más graves y eliminar los sabores y aromas que enmascaran el sabor propio del tabaco en combustión a ver si se lo aplicas solo al tabaco sí pero si me estás hablando de eliminar los sabores y aromas del vapeo no el problema es que empiezan a mezclar estas cosas y a mí esto me preocupa bastante dice se refiere sobre todo a los vapeadores ojo o sea que se refiere a esto que os estoy diciendo que están convirtiéndose en una puerta de entrada al humo de los adolescentes bueno esto es un decir ¿vale? esto es un decir porque yo el otro día por ejemplo estuve viendo un encuentro que hubo de la plataforma de reducción de daños por tabaquismo que hay aquí en España y lo que decían es que no está creciendo el número de fumadores entonces si llevamos muchos años con el tema del vapeo en España y no está creciendo el número de fumadores en gente joven igual es que esto es un invent ¿vale? es decir que se están convirtiendo en la entrada al humo para los adolescentes porque una cosa es que alguien lo pruebe y otra cosa es que siga con el hábito es decir yo probé los porros y no soy fumador de porro habitual de hecho hace años que no me fumo uno ¿qué quiero decir con todo esto? que una cosa es que pruebes algo y otra cosa es que te quedes las estadísticas lo que dicen a día de hoy a día de hoy ¿vale? lo que dicen principalmente es esto es decir que no está creciendo el número de fumadores y en todos estos años ya existía ya el vapeo o sea que esto no puede ser o sea si se están estacando es porque eso no es no es equiparación ¿vale? se hace esto tal ¿no? llevamos con estas mismas políticas durante mucho tiempo y las cosas no han cambiado ni a mejor ni a peor se ha quedado como está o sea que mucha incidencia no debe de tener seguimos cuando se conoció el contenido del borrador José María Suelves de la Sociedad Española Salud Pública apuntaba a este diario que su medida estrella es la de subir los impuestos al tabaco y sus derivados ojo con lo de los derivados para que aquí nos estarían metiendo al vapeo ¿vale? dice es la que ha demostrado más eficaz no solamente para que los fumadores consuman menos sino para impedir que los más jóvenes comiencen claro claro es que los jóvenes evidentemente todo aquello que se les prohíbe no lo van a hacer y les van a subir el precio de algo y no lo van a saber claro es que tú vas a poner una cajetilla 10 euros ¿vale? y eso evidentemente es disuasorio es disuasorio pero si tú estás enganchado estás engancha ¿vale? o sea que eso va a tener un límite también ¿vale? seguimos es además una estrategia que ayuda a compensar la enorme carga económica que sufren las enfermedades derivadas con tabaquismo bueno esto yo quiero ver un estudio que me lo explique ¿vale? yo esto quiero ver un estudio que a mí me lo explique otra de las cosas es ¿vale? igual tú te estás gastando mucho dinero pero igual es porque a lo mejor no estás aplicando los medios adecuados para reducir el tabaquismo en España que eso es otra historia ¿vale? bueno aquí siguen con un plan que llega tarde como incluye su propio plan tal tal llega tarde incluso aunque se probara ahí mismo todavía quedan probablemente meses para perfilarlo ya os digo estamos en marzo están noticias de diciembre y todavía están en ello ¿vale? para ello tendrán que pasar un trámite parlamentario que puedes poner grupos de a grupos con seguridad muy distintas por plazos hasta el último trimestre de 2024 ¿vale? sería muy complicado ver en vigor estas nuevas normas el borrador se elaboró pero no de Carolina Arias como ministra ya os digo yo que muy probapeo no era esta señora ¿vale? hasta que se marchó de departamento lo tuve que hacer año y medio paralizado nunca explicó la falta que estaba para darle luz verde fuentes sanitarias apuntan a que avanzar en el espacio libres 1 especialmente si soltaba por prohibirlo en terrazas iba a ser una medida muy polémica que podía desgastar el gobierno porque ya tenía entonces muchos frentes abiertos me da igual ¿vale? esto es irrelevante si tú estás preocupado por la salud de tus personas tienes que aplicar las medidas que consideras oportunas ¿que no te viene bien? chico pues es lo que hay hay que tomar decisiones difíciles muchas veces y ya está ¿vale? bueno su sucesor José María Miñones estuvo apenas 8 meses en el cargo y la mayoría de ellos sin funciones no le dio tiempo a prácticamente poder plantearse avanzar con el plan después de 2 años en cajón una nueva ministra de un partido diferente quiere marcar perfil propio y si esta decía aprobarlo lo que no está muy claro es hasta dónde puede llegar si soportará presiones que llegaran a mantener el tabaco en ciertos ámbitos o si como ha pasado en Cataluña tendrá que buscar el equilibrio entre la hostelería y la salud temas importantes que os quería destacar ¿vale? que esto por ejemplo no ha salido en la noticia porque claro esto es muy reciente y es que yo personalmente pertenezco a una asociación denominada ANESVAP ¿vale? ¿qué es ANESVAP? ANESVAP es una asociación ¿vale? de usuarios de vaporizadores ¿vale? que es esta asociación que estáis viendo aquí yo pago religiosamente mi cuota todos los años porque soy un usuario de vaporizador personal es decir de temas de vapeo y esta es una asociación que protege a los usuarios ¿vale? sí y que ha intentado reunirse en muchas ocasiones con el ministerio de sanidad y con el secretario de estado de sanidad aquí en España y sabéis lo que ha dicho el secretario general de sanidad de España que no va a reunirse con nosotros es decir con los vapeadores con los usuarios de vaporizadores electrónicos porque somos un lobby del tabaco tócate los cojones tócate los cojones o sea me quieres decir me quieres decir me quieres decir que una asociación de usuarios sería como una asociación de usuarios de coches como una asociación de usuarios de internet una asociación de usuarios de telefonía o sea como un facuad o sea tú me quieres decir a mí que no te vas a reunir conmigo, con Facua, con Anesvap y con Anesvap, porque somos un lobby venga hombre, vete a contar esa trula a otro mundo vete a contar esa trula a otro mundo, porque yo conozco perfectamente las cuentas de Anesvap y son cuentas públicas y no entra dinero de otros sitios, somos cuentas o sea, somos dinero de socios entonces, que no quieras reunirte con nosotros no te quieras reunir con nosotros, pero no te vayas por la puta cara diciendo que no te reunes con nosotros porque somos un puto lobby además, relacionado con el tabaco, tócate los huevos tócate los huevos, es lo siento me toca mucho la moral, entonces, que quiero decir con todo esto, le voy a decir a la ministra Mónica García y a su secretario de estado de sanidad que no tienen ni puta idea de lo que están hablando, y el caso es que los dos son médicos los dos son médicos y igual, no conocen experiencias como en Reino Unido, donde en el hospital, se pueden comprar productos de vapeo o sea, el sistema nacional de salud de Reino Unido te facilita el acceso al vapeo entonces, me quieres decir que nos vas a subir los impuestos al vapeo que es una medida brutal para reducir en algunos países hasta el 40% de los cánceres relacionados con pulmón porque tú quieres como estado quitar a la gente del tabaco no tiene ningún puto sentido ¿vale? entonces, ¿qué quiero deciros con todo esto? hay un change.org de temas de vapeo ¿vale? ¿vale? que era una firma a ver si la encuentro yo os la pongo en el chat ¿vale? por si no sabíais de que iba la movida el mono vapeador ¿vale? que tiene que ver con un change.org ¿vale? y que si vosotros por lo que sea sois vapeadores o lo que sea y no habéis visto esta movida os pido por favor que firméis esta movida ¿vale? os la voy a dejar por aquí en el chat en Twitch y os lo voy a también a dejar en el chat de YouTube ¿vale? ¿sí? y si queréis apoyar a que esto os parece una puta barbaridad pues que por favor si sois tan amables ¿vale? creo que en YouTube no cabe ¿vale? bueno tendría que coger la dirección de otra manera a ver si soy capaz de meterlo de otra manera diferente ¿vale? dadme un minutillo please vale creo que en YouTube ya la deberíais de tener también ¿vale? que es yo vapeo no fumo ¿vale? que es la es la change.org que estáis viendo aquí ¿vale? que hace no hay discriminación contra los vapeadores es decir que nosotros no tenemos la culpa de que nos quieran meter igual que el tabaco es decir que al igual que existe la figura del fumador vapeador pasivo todavía está por demostrar que existe la figura del vapeador pasivo ¿vale? entonces creo que es importante entonces si queréis poder apoyar a todo el tema este de lo del vapeo y queréis que nos diferenciemos del tema de fumar repito yo estoy a favor de proteger a los menores y estoy a favor también de que aquellos que fuman afectan a la salud de otras personas evidentemente sean ¿sabes? que hay que proteger la salud de las personas estoy totalmente de acuerdo pero no contra nosotros ¿vale? que yo creo que son los puntos más importantes entonces considero que esto es un tema súper importante súper importante y creo que evidentemente hay que hacer mucha mucha pedagogía con esto para explicar muy bien de qué es fumar y qué es vapear y que no son lo mismo y que no nos pueden meter dentro del mismo pack porque está ya demostrado de manera científica de que esto es respecto al tabaco entre un 90 y un 95% menos dañino que el tabaco y de momento que nosotros sepamos de vapear en España no nos ha muerto nadie ¿vale? entonces quiero que seáis conscientes de todo esto y ahora paso a leeros ¿vale? que no os he estado leyendo porque me he encendido bastante ¿vale? dice se supone que no es recaudatorio pero claro eso da otro directo ¿vale? ah que por cierto dice de extensible me estoy planteando hacer un extensible por el año que llevamos en Twitch entonces no sé si os gustaría la idea o no de hacer un extensible entonces comentadme en el chat a ver si os molaría un poco el rollo ¿vale? dice C de Combinador no es de todo mala pero si lo haces en las donaciones privadas estén prohibidas un político que pueda ser cargo ejecutivo debe de vivir de su militancia ya pero no pero no sería justo o sea yo como persona que he pertenecido a un movimiento político te puedo decir que eso es totalmente injusto o sea hay mucha gente que dedica muchas horas de su vida a la política sin ver un puto duro ¿vale? y que menos que haya al menos parte de esas personas que tengan un sueldo público por proteger los intereses de los ciudadanos y aparte que eso evidentemente solamente se hace en el caso de que tú tengas una representación política o sea creo 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 que no es justo ¿vale? dice Sergio llevo lo mismo que tú sin fumar gracias al vapeo sí yo creo que hay muchos que empezamos más o menos por esa época y bueno yo lo que te diría es que si tú vapeas y tal pues que firmes la petición para hacer cosas de ese estilo en mi historia es igual a la tuya bueno pues ya sabes un poquito por dónde vamos ¿vale? dice arranca el servicio obligatorio a 7 años de la edad en España de 18 años es el de es el de 18 años es la mayoría de edad en España dice yo estoy igual pero el vapor me mata bueno a lo mejor tienes que bajar un poquito lo que sería la dosis de nicotina ¿vale? yo creo que es uno de los temas importantes dice ordenados y coordenados con la otra pero yanqui así es su poder en España estaría dispuesto a hacer la ley claro las sociedades como Suiza donde no hay pobres por la calle los políticos no cobran un duro pero esto solamente funciona si la sociedad es rica claro pero es que no estamos en ese plan ese es el problema que no es comparable ¿vale? dice Orange aún no ha bloqueado Telegram yo de momento a mí de momento no se me ha bloqueado yo ahora mismo estoy a nivel móvil estoy con PPFone ¿vale? y la conexión a internet de casa también que tengo es PPFone ¿vale? y si en algún momento pasa algo de ese estilo ya os lo diré ¿vale? dice pero es que llamar al vapeo nueva forma de fumar ya es una cagada totalmente de acuerdo Sergio totalmente de acuerdo contigo es que no tiene nada que ver es decir uno es o sea tú incluso puedes llegar a vapear sin nicotina sin nicotina ¿sabes? y eso o sea yo ahora mismo por ejemplo estoy vapeando muchas veces sin nicotina ¿me quieres decir que estoy a punto a punto de dejar mi adicción a la nicotina? ¿me quieres decir que ahora me lo quieres poner más complicado? es es que no tiene ningún puto sentido ¿vale? es que no tiene ningún puto sentido dice servió que lo van a hacer para hacer servir a la OTAN pues yo me niego o sea yo he sido de los que nunca he hecho la mili por convicción es decir hasta que no llegó a Aznar y no hizo la profesionalización de lo que es el ejército es decir que se quitó el tema de la mili ¿vale? yo me voy a negar o sea yo no lo voy a hacer yo voy a ser insumiso si nos piden servicio obligatorio yo paso yo no lo pienso hacer dice hay un estudio que se niega que existan vapeados pasivos sí a ver yo no puedo afirmar de manera categórica que no existen los vapeadores pasivos es decir que hay enfermedades relacionadas de gente que está relacionada con gente de vapea y que enferme respecto a eso también es cierto que llevamos muy poco tiempo pero sí que no hay indicios que apunten a eso entonces claro que a mí en una en una terraza a mí me digan que yo no puedo vapear porque eso afecta a la salud de otras personas que me digan ¿qué estudio dice eso? ¿qué estudio dice eso? ¿vale? dice Tibicena pues como alguien lo denuncie y lo pille el mismo juegue del entrega seguro que nos tiran todas las tiendas no yo creo que las tiendas no las van a cerrar yo creo que las tiendas no las van a cerrar yo a mí que o sea hay un par de medidas que no considero que sean justas y es que nos equiparen el tabaco que sí hay un montón de estudios que dicen que afecta la salud de otras personas con el vapeo que no hay estudios que demuestren que afecta la salud de otras personas ¿vale? no nos pueden equipar pensando que es lo mismo cuando no es lo mismo claramente ¿vale? es decir esto en País Vasco por ejemplo sí es así es decir el tabaco y el vapeo es exactamente igual ¿vale? es exactamente lo mismo ¿vale? entonces creo que no es justo que sea así ¿vale? dice los pobres hosteleros tendrán que adaptarse pero cuidado que si les dicen inversión en vitrinas ahora no sirve después de separación de espacios ahora no sirve esto de inversión no lo pueden soportar por no hacer leyes buenas a la primera vamos por el trabajo de los dirigentes como sucede demasiado yo ahí estoy de acuerdo de que fue una cagada el tema de la ley en su momento de la ley antitabaco porque dijeron no, primero así y luego asar eso es una cagada tiene que ser buena desde un principio y ya está eso es porque no hablaron bien con ellos y no miraron bien las cosas ¿vale? los light traían nicotina los cigarrillos light llevan nicotina ¿vale? dice sí pero menos bueno el secuestra papitas dice cono sin nicotina puede ser que tenga otros componentes del tabaco como el axénico o el plomo entonces toca prohibir la producción de municiones a ver eso es lo que te decía es que no tiene ningún punto sentido ¿vale? dice están subiendo los contagios de la STS en el adolescente pero la educación sensual no es lo que no que dicen que lo tiramos totalmente de acuerdo Luce dice Joaquín Ferrero sí que hay un estudio que dice que a un fumador le sale barato la seguridad social porque vive entre 15 o tal menos que una persona no fumadora sí claro correcto pero es lo que te digo independientemente de eso que ahí no voy a entrar ¿vale? ahí yo no voy a entrar que hay que poner leyes para perjudicarle o sea que vayan en contra de el hábito de fumar totalmente de acuerdo con eso pero no pueden meternos en el mismo saco o sea no es comparable bajo ninguna movida es decir es como si tú dices no mira voy a ponerle todos los impuestos del mundo a la metadona ¿vale? que es una terapia sustitutiva que se le da a la gente que es que es drogadicta ¿no? voy a ponerle todos los impuestos del mundo a la metadona porque claro es que es como meterse droga ya joder pero es que estás intentando hacer que esa persona deje ese hábito entonces tú tienes que poner todos los medios suficientes para poder hacer eso ¿vale? dice más datos sobre fumadores estadísticas neutral y el INE sí correcto por si alguien quiere echar un vistacillo desde mi desconocimiento vapear es perjudicial para la salud sí es perjudicial para la salud pero si lo comparas con el fumar que ese es el punto más importante de todo es entre un 90 y un 99% o un 95% menos perjudicial que el tabaco es decir estamos hablando de dos órdenes de magnitud ¿vale? de uno a dos órdenes de magnitud menos perjudicial que el tabaco es decir repito todavía está por demostrar que alguien que vape se muere por el vapeo cosa que con el tabaco no hay ningún tipo de duda hay muchos estudios que dicen que es menos perjudicial de hecho yo no lo planteo como diciendo bueno lo dejamos ahí ya está no 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 es una terapia sustitutiva es decir lo que haces es igual que los parches igual que los los chicles de nicotina igual que los ansiolíticos tú lo que intentas es que el fumador deje de fumar entonces tiene que ser un proceso que lleve un tiempo donde de que tú desde que estás fumando hasta que dejas de fumar es un proceso y luego es desde que dejas desde que empiezas con esa terapia sustitutiva hasta que terminas con esa terapia sustitutiva es decir que el objetivo es que la gente no tenga ni que vapear pero va a haber un momento donde tú yo en mi caso por ejemplo para que me entendáis ¿vale? yo en 2017 dejé de fumar prácticamente de una semana para otra ¿vale? llevo desde 2017 hasta 2024 es decir unos 7 años solo vapeando y no he dejado nada más que reducir la cantidad de nicotina que estoy ingiriendo al día y ahora casi todo lo que hago es sin nicotina casi todo ¿vale? entonces yo ahora mismo estoy en el punto justo de casi dejar mi adición a la nicotina entonces de eso es lo que estamos hablando ahora mismo ¿vale? vale hasta donde yo sea aparte de saber si lleva nicotina es malo todavía no se ha demostrado si es nocivo o no el papel a ver no es inocuo o sea no es algo inocuo o sea eso eso te lo dice cualquier científico que tenga que ver con este tipo de temas es decir vapear no está bien es decir tú estás metiendo una no es humo lo que inhalas es un vapor ¿vale? por eso se llaman vaporizadores y no quemadores ¿vale? porque no es humo lo que tú inhalas es vapor lo que tú inhalas impregnado con nicotina en el caso de que el líquido tenga nicotina ¿vale? entonces en esos casos concretos en esos casos concretos tú lo que estás intentando es inhalar eso ¿vale? de hecho la mayor parte de esos mismos componentes están en los sprays de nicotina o sea yo creo que no está la duda ahí ¿vale? es decir evidentemente es una terapia sustitutiva es decir estás sustituyendo el tabaco por otra cosa para que luego dejes eso ¿vale? por eso ponía el ejemplo de la metadona ¿vale? dice Mkverdu se utilizan saborizantes alimentarios ¿correcto? correcto es uno de los detalles que son importantes ¿vale? o sea se utilizan yo que sé sabor fresa cosas de ese estilo son los mismos que se utilizan en alimentación dice vale pero no estoy pegando no es 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 mi intención pegaros ¿vale? dice Genuino pero ¿hay nicotina y otros compuestos mínimos perjudicados para la salud? porque en mi opinión tendría que diferenciar los vapeos que sean naturales o químicos entrarían en categorías diferentes no realmente hay nicotina natural y nicotina química y es exactamente lo mismo ¿vale? pero volvemos a lo de siempre la cafeína respecto a los efectos que tiene contra tu cuerpo ¿sabes a lo que me refiero? entonces en ese caso concreto es como si te dice no es que hay que regular el hay que regular lo del tema de la cafeína porque eso es súper peligroso para el corazón ya 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 correcto pero no veo a la gente prohibiendo la Coca-Cola no sé si me explico ¿no? a ver dice Lehmann estoy buscando estoy buscando porque soy fumador y con lo que dices estoy planteándome pasarme al vapeo pero di con la web de la American Cancer Society la verdad es que no lo ponen muy bien al vapeo parece que si hay algún estudio que dice que no es bueno a ver el vapeo no no es inocuo Lehmann para que me entiendas ¿vale? el vapeo no es inocuo es una manera que tenemos los que bueno en mi caso ya soy ex fumador ¿vale? los que soy ex fumador y adicto a la nicotina ¿vale? las dos cosas son perfectamente compatibles en mi caso por ejemplo para que me entiendas yo dejé de fumar en una semana y había intentado parches había intentado chicles había intentado las pastillas estas que son son ansiolíticos y tal lo intenté todo y lo único que he podido hacer o lo único que me ha permitido poder dejar de fumar es esto es decir es una terapia sustitutiva no es inocuo pero es una vía como bien se dice de reducción de daños es decir evitar que la gente se muera de cáncer en una proporción mayor a otras maneras diferentes para que me entiendas a lo que me refiero ¿vale? dice para celebrar un daño en ti podría ser un streaming de tipo J no va a ser el caso yo había planteado un extensible de hecho ya estaba mirando a ver con qué herramientas se podrían hacer ¿vale? dice Luce ¿qué creéis? ¿que se dediquen solamente a la política Tamara Falco y Paco Roig correcto eso es exactamente lo que yo quería decir los políticos tienen que cobrar pero su sueldo y patrimonio debe ser público correcto totalmente de acuerdo contigo dice Tito discrepo ojo con lo que comentamos de vapeo porque ahora está de moda en la juventud vale que hay que hay sinigotina pero crea un hábito los colegas de mi hijo de 16 años están enganchados y él dice que no fuma pero no sabría decirte a ver Apli para que me entiendas yo no defiendo el vapeo en menores repito no lo defiendo vale de hecho a día de hoy está prohibido es decir cualquier cosa que se haga a mayores no es para proteger a los jóvenes se supone que ya están protegidos en el sentido de que están para que me entendáis vale en España está prohibido venderle un producto de vapeo a un menor directamente vale que te quiero decir y eso está desde hace muchísimos años me quieres decir me lo lo que quiero decirte es que el uso en menores ha hecho subir el número de fumadores no eso también está demostrado eso también está demostrado científicamente hablando con las estadísticas de la mano vale entonces ¿está bien que los menores fumen? no hay que poner los medios para que los menores fumen correcto para que los menores vapeen por supuesto que hay que evitar eso pero lo que repito yo no defiendo que los menores puedan vapear yo lo que defiendo es que los fumadores podamos dejar el tabaco de una manera diferente vale precisamente para proteger su vida vale para reducir el riesgo por eso se llama terapias de reducción de riesgo vale para reducir el riesgo de esas personas que están fumando vale dice cierto lo de la médica cancer society dice que no hay estudios al brazo pero que al porto brazo si hay contraindicaciones importantes pero nadie ha demostrado que vapeando solo nicotina o productos vapeados de nicotina tú te mueras debido a eso porque claro para que me entiendas bien tú imagínate que eres fumador de hace 30 años vale y por lo que sea tú dejas de fumar pues como yo tú imagínate en 2017 y en 2018 mueres de un cáncer de pulmón la gente podría decir coño pero porque se veía vapeando no 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 igual es por todo lo que llevabas de antes sabes es decir por toda la mierda que llevabas acumulado de los 20 o 30 años últimos que has estado fumando por eso te has muerto no porque has reducido el riesgo pero claro evidentemente esto en un año y dos años o dos años o tres años esto no se ve esto se puede ver en 7, 10 o 15 años de dejar de fumar es decir que tu cuerpo ya se limpia de todas las mierdas que te has metido a lo largo de tanto tiempo ¿vale? dice E4 pero no engorda porque es online ya dice Apli yo es que yo creo que lo estoy convenciendo pero miedo me da a ver yo te diría que por favor si tienes algún menor que sabes que fuma decirle que no que eso no es para ellos dice José Francisco Hidalgo dice hay que equiparar el tabaco y el vaqueo porque son vapeadores pasivos desconocen la descomposición del humo es atriumétrico y produce indefensión José Francisco no sé si me has estado escuchando hasta ahora pero lo que te quiero decir es que si me estás hablando que hay que equiparar el tabaco y el vapeo para empezar no son lo mismo es decir lo que te quiero decir es que tú si eres un vapeador lo primero que tienes claro es que tú no inhalas humo inhalas vapor o sea que ya son cosas completamente diferentes para empezar no hay combustión por lo tanto equiparar tabaco y vapeo yo creo que no es justo y yo creo que o no estás bien informado o no entiendes exactamente eso y luego no existe a día de hoy ningún estudio que indique que existen vapeadores pasivos y que hay gente que se muera por estar junto a contra una persona que vapea y por lo tanto no hay no hay composición del humo porque no hay humo ¿vale? entonces creo que en ese caso no estoy de acuerdo contigo porque no hay ningún estudio que lo avale ¿vale? dice Lehmann con lo último que decías que es para utilizarlo como terapia para dejar el tabaco más fácil me has convencido me podría mirar vapeadores ¿qué recomiendas para que sea lo menos mano posible? a ver yo lo que te recomendaría Lennan es si tú vas a tu médico y le explicas la historia y él sabe de temas de vapeo igual él te puede recomendar y puede ser la mejor opción otra cosa diferente es que el médico te diga no eso es una mierda eso es peor que el tabaco vete de ese médico porque no tiene ni puta idea de lo que está hablando ¿vale? porque una cosa es ser médico y otra cosa es estar actualizado ¿vale? porque yo conozco a médicos que están actualizados con lo del tema de las terapias para dejar de fumar y que defienden esto con datos en la mano ¿vale? entonces si tienes suerte y tu médico de cabecera es un tipo que se prepara pues de puta madre que no lo que te diría es yo lo que te diría es vete a una tienda de vapeo que lleve tiempo durante cierto tiempo si me dices de qué provincia eres igual te puedo recomendar sitio ¿vale? dice ¿y el glutamato lo prohibió o no? dice por cierto tenemos la misma edad yo también soy del 78 generación X y somos una generación un poco chunga pero nos ha tocado cosas muy interesantes y lo bueno es que sabemos adaptarnos yo no sé si la generación de hoy se adaptaría a los nuevos cambios dice pues mira los efectos secundarios de las pastillas no, sí ¿qué me vas a contar? dice gracias él lo está escuchando y es para dejárselo claro sí, sí, sí o sea ni se te ocurra ponerte a vapear no seas gilipollas o sea a mí me ha costado años años poder dejar de fumar si puedes empezar no empieces nunca jamás ¿vale? vale si lo entiendo vapearnos bueno pero si si es mejor para dejar de fumar vapear puede ayudar correcto o sea si tú eres fumador y quieres dejar de fumar y otros métodos no te han funcionado esto es un método más ¿vale? esto es un método más que es lo que quiero que te quede claro ¿vale? dice E4 Peter Fils lideró un estudio para identificar los cambios biológicos que reunían en 30 personas que sin haber fumado antes empezaban a utilizar cigarrillos electrónicos por un corto tiempo utilizando una broncoscopia que se inserta un tubo delgado atraparía el nariz y la boca para ver las vías respiratorias el grupo de SIL se observa que está solo 4 semanas de usar el cigarrillo electrónico ¿vale? voy a ver lo siguiente sin nicotina ni sabores ya había una ya había inflamación en los pulmones lo cual puede derivar en cáncer bueno es una posible derivación ¿vale? y aparte 30 personas son muy pocas ¿vale? pero una cosa es tener inflamación y otra cosa es tener cáncer yo creo que son dos cosas completamente diferentes ¿vale? yo también probé de todo y fue lo único que me sirvió dice Sergio y encima ni sufrí pasé del cigarro al vapeador y no he vuelto a rozar un cigarro ni ganas a mí me pasa exactamente lo mismo Sergio es decir yo llevo muchos años vapeando muchos 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 años vapeando y cada vez estoy reduciendo más la cantidad de nicotina que ingiero es decir voy de manera progresiva reduciendo eso quiere decir que la nicotina es adictiva cosas ¿vale? yo creo que son adictivas otras cosas diferentes ¿vale? la idea es terminar dejando de vapear también correcto esa es la idea esencial es decir el vapeo es una manera para dejar de fumar punto si se nos mete eso en la cabeza creo que es súper importante o sea nadie se le ocurriría ir a una farmacia a comprar los chicles de nicotina para iniciarse en el en el tabaquismo yo creo que las cosas no funcionan así ¿vale? dice yo en ese momento de leyera que era peor que el tabaco por temas del propio en función de nacimiento no porque eso es mentira o sea que es peor que el tabaco es mentirísima o sea mentirísima ¿vale? dice Elena deja de te digo que vapear es para enfermos como nosotros que somos fumadores pregúntales si quiere parecer un enfermo correcto o sea es muy 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 buena ¿vale? y yo estoy yo ya estoy a hacer una nicotina a punto de dejar de vapear joder pues Sergio la verdad es que guay y la verdad es que me alegro un montón de pues eso de que podamos hablar todo esto ¿vale? entonces siento que hoy el día haya sido así gente pero es que estas dos cosas me han tocado mucho los cojones ¿vale? entonces